¿Qué tal señores? En esta ocasión una batalla semi-apocalíptica para despedir el códex de Imperial Guard entre Dead Corps of Krieg, Chaos Space Marines e Imperial Guard, Catachans contra Imperial Guard, Grey Knights, Space Wolves e Imperial Knights. 6 mil puntos, 2 mil por cada jugador en la defensa de Attica. El escenario es Hold the Line con Deployment Dawn of War. Este escenario viene en el libro de Forrest Gerecy en el segundo. Y estos son los ejércitos, los Space Wolves de Julio, bastante fuertes con 2 mil puntos, un Room Priest con armadura de Terminator y pistola de plasma. Dos escuadras de Grey Hunters de 5 que traen una menta y vienen en Dropbox. Y otras dos también traen menta y también traen Power Priest, por cierto, en Razorbacks con las canos. 10 en Federation Wolves, una escuadra de 3 Thunder Wolf Cavalry, uno de ellos los 3 con Storm Shields y uno de ellos con Thunder Hammer. En ese Land Raider viene una escuadra de Wolf Guard, dos de ellos son Terminators, uno con un doble Wolf Claw y uno con Power Priest. Y cuatro de ellos traen combi meltas. Tres escuadras de Long Fanks con lanzamisiles. Gasca nos trae como base a Grey Knights con Lord Caldor Drago que viene como líder de los paladines que se vuelven tropas. Son 10 paladines, cada uno de ellos individuales con Thunder Hammers, todos ellos. Y nada más, dos de los Dread Knights que traen su espada, Heavy Psy Cannon e Incinerator. Un Storm Lord, una escuadra de 10 veteranos con un flamer, me parece, no, con un melta en quimera y un comisario como líder, como un comisario de plasma. Este es el ejército de Peter que viene con Imperial Guard, el líder es un comisario con tres escuadras de veteranos, con tres meltas cada una en quimeras. De hecho, son cuatro escuadras de veteranos. Como alianza traen a dos Knights, uno de ellos es un caballo errante y el otro es un paladino. Vienen también como parte del destecamiento principal dos Medusas apoyados por dos Vendetas con sus Last Cannons. Jorge se va a unir, por cierto, a ese ejército para apoyar a Peter con Imperial Guard. Y estos son las Fuerzas del Caos. Primero iniciamos con los Katachans que traen Raquel y Pablo con una escuadra de Company Command Squad normalita, una 10 trae plus melta. Dos escuadras de veteranos con tres meltas cada uno. Una formación de dos Limon Ross con Battle Cannons y Last Cannons. Y otro Limon Ross también, Battle Cannons, nada más. Ah no, también con Last Cannons. Un Valdor que trae un Last Cannons como Sponsion. Un Bane Blade con su Fuerza Destructora. Y tres Sentinelas Scouts con Last Cannons apoyados por un Thunderbolt. La lista de Katachans bastante fuerte. Yo creo que es el corazón de la puñería de todo el Ejército del Caos. Yo por mi parte traigo Death Corps of Krieg de acuerdo a la lista de formación que viene en el Imperial Armour número 12. Con una escuadra de Company Command Squad apoyado por un Quartermaster con sus Servitors. Tenemos una escuadra de Granaderos con un Melta, por cierto, un Basilisk. Seis Dead Riders, el Ride Master por cierto, trae su pistola de plasma. Un Limon Ross Demolisher con su Last Cannon adicional. Y como proxy ese Limon Ross tiene Battle Cannon y también Last Cannon. Bueno, tenemos un pelotón completo de Death Corps of Krieg. Cada escuadra trae un Flamer apoyados por tres, una unidad de tres artillerías de soporte de Last Cannons. Aquí está la Platoon Command Squad que viene anexada con un comisario que viene en Melta. Y este Aegis Defense Line con su Quad Gun. Y una unidad de soporte Elite de tres Morteros Pesados. Y para cerrar formación dos Avengers Strike Fighters que están aquí como proxies con Autocannons. Esta es la lista del viejo que tiene un Chaos Lord con marca de Murgle y dos pistolas de plasma como líder. Dos escuadras de Flake Marines con plasmas en Rhinos. Esta vez no traen Jabba Clunchers pero sí traen Dozer Blades para un terreno difícil. Tenemos como proxy también ahí un Hell Drake con A80s Autocannon. Y tenemos también otro más con Bell Flamer. Apoyados por tres escuadras de juntistas, dos de 12 y una de 13. Y una formación de las Data Slates nuevas de Hell Brutes. El que está al frente es el líder de la escuadra, es un character. Todos traen Laskanos y Power Fist. Apoyados también, por cierto, con un Void Shield Generator de esos nuevos que salieron que no compramos. Para este escenario la mesa se divide en tres zonas incluyendo las dos zonas de despliegue o deployment. Cada una de estas zonas genera puntos de victoria para el que tenga el mayor unión de unidades, scoring o tropas al final de cada turno de juego dentro de ella. La zona de deployment defensora genera dos puntos de victoria para quien la controle. La de en medio cinco puntos de victoria y la contraria siete puntos de victoria. Peter, ¿tú qué tienes de Warlord Trey? Tengo que todas mis unidades con House Flake tienen Q-Senses. ¡Eh! ¡Súper útil! Lo mismo que la historia de los que... ¡Ah, para estar el colegio! ¿Tienes Acute Senses? ¿Todos tienen Acute Senses? Sí, todos tenían. Todos tienen Acute Senses, ¿no? Y es... ¿Qué sé si es Warlord Trey? Este sí es malo. ¡Aww! De manera es Chaus Bond, ¿verdad? ¡Ah! Gasca, ¿tí? ¿Qué te salió? Rebulear reservas. Rebulear reservas. Como parte del Grand Strategy, Gasca les da Outflank a estos dos Dread Knights. Ok, Peter representa al Imperio y todos confían en su dos que saca. No importa, eso lo roba. Ok. Todos los renegados que están viendo... ¡Cuatro! Muy bien. Aseguraste el primer turno del caos. Las fuerzas de renegados y del caos inician en deployment. Empezamos de este lado. Todo el despliegue de los Dead Corps of Krieg. A mí me toca defender el flanco izquierdo con los morteros y el basilisk, apoyados por una escuadra de veteranos al frente, las canos. Aquí están las fuerzas del caos, las tres escuadras de cultistas, los dos tanques cargados de Plague Marines. Ahí está el Aegis Defense Line, en donde tengo mi escuadra de Platoon Command y apoyados del otro lado los Katachans, los tanques pesados, dependiendo el flanco en el que creen que podría haber más posibilidades de la medida de vista de inmovilidad. Esas quimeras cargadas, dos Medusas, un Land Raider. En el Land Raider viene el... El Rumpriest, ¿no? ¿El Rumpriest? Sí. Este o dos, sí. Más adelante. Ok, sí. Sí, porque son de asalto. Ahí viene todo lo de asalto, señores. Otra de las... Otras dos de las quimeras. Otra quimera más, aunque es un Razorback, es en realidad una quimera. Storm Lord. Y del otro flanco nos vamos por el Knight, errante, y el Razorback de Pablo de Julio. Y Julio también tiene ya otro Razorback. Los dos Razorbacks tienen, por cierto, las canos, Twin Leads. Vamos a ver si roban iniciativa. Claro. Peter, vas a asalar el juego, yo sé lo que te digo. No voy a pensar que son los cuatro. Es la alarma. ¡Iy! Es la jefatura. Ya te asalaron la tirada. Tienes que robar la iniciativa, Peter. Es que el hijo que tenía que ganar y acabó rápido. Piensa en Santi, piensa en Santi. Pregúntame, cuando mi esposa dice que tengo que ganar... Ya perdió tres minutos para el tiro. ¡Uno! Es lo malo de recibir llamadas cuando vas a tirar. Adelante, movimientos, arranca el tiempo. Cada turno de jugadores solamente de 30 minutos. Cierro onda, disparos, movimientos. Ya todos posicionados. Con las canosas. ¡Excelente! Pues ahí vas, papá. Al final del turno de juego hacemos un análisis general. Por el momento, todo esto avanza. Hendrake entra por este lado. Perfilamos ese ya. Pegan dos. También ya está perfilado. Se repite en esto. Vean, vele. ¡Claro! ¡Qué rellas tú, papá! ¡Pega todo! Estos dos entran así. En el trasero es que tú tienes de frontal esa madre. Tiene 14. 14. De este lado. A ver, viejo, platícame qué pasó. Este de aquí, si disparó hacia allá, falló. Este de aquí dispara su Battle Cannon hacia allá. Y logra hacer un Cruze Shaken a esa medusa. El resto de las tropas se mantiene en formación. Por cierto, esto les da Feel No Pain a cualquier unidad de seis pulgadas de distancia. Sí, a este le hizo un daño a esa cosa. Estos dispararon, pero no hicieron nada. ¡Oh, muchachos! Este tampoco creo que no le disparamos. ¡Oh! Este hubiera sido de pelos tronar allá atrás. ¡Ven! Tampoco se disparó. Nada más disparó este y tronó al Quimera. Pues con eso ya nos vamos por bien servidos. El Jardley ahí se echó a unos muñequitos de ahí. ¿A cinco? ¿A cinco y luego doce? Estos muchachos se me ponen atrás. No, se mueven doce. Estos de aquí dispararon sus Las Cannons, ¿verdad? Acá le hicieron dos daños. Ahorita los Paladines ya van al frente. Los Rhinos avanzaron un poco. ¿Medusa? ¿Un poco? Este lado se puso bien intenso. Primero dispararon. Este de aquí hacia el Razorback allá atrás. No le alcanzó a hacer nada, pero los Sentinelas lo tronaron con un buen Las Cannon acomodado ahí. Que después intentaron poner un Blast de este Liman Ross. La cosa es que no lograron daños. Este sí se llevó el Premio Gordo cuando tronaron allá en combinación con este al Knight y al Razorback. Dejando nada más a dos tropas ahí que logró desmembrar este Liman Ross. Y ese de aquí también disparó a esa escuadra y también mató a algunas tropas. Y listo. Este es un comisario muy valiente. Ok. Iniciando por acá, toda esa línea avanza. Las Medusas desde atrás disparan acá. Causan algunas bajas, pero la unidad completa de caballería es eliminada por el Knight, obviamente, con sus Blasts. Incluyendo algunas tropas acá. Este de acá sufre daños también a consecuencia del Blast. Este elimina al Hell Drake que estaba aquí. Y el otro falla en hacerle daños al Hell Drake. El Land Raider dispara y le hace un daño de penetración acá, haciendo un Crew Shaken. Estos dos llegan con Outflank. Ponen sus Blasts e Incinerators. Eliminan a toda una escuadra acá. Dañan a la escuadra del Warrior Master. Este también sufre heridas. Y acá también tienen algunas bajas. La moral se mantiene. El comisario sigue vivo milagrosamente. Acá hubo una baja a consecuencia de los Heavy Volters. Y el Lascano. No, si no logró sacar a los Blast. Mástima. Pero se eliminaron un Lascano, ¿no? Son estos dos. Entonces nos vamos a dividir. Pero tú vas a ir. Aún los ataques hacia acá. Estas tropas se quedan atrás. Este avanzó. Y estos también avanzaron. Fallan disparos, pero en asaltos sí quedan acá. La caballería avanza por ese lado. Se está colocando. Estos son sorprendidos por Drop Pots de mentas. Que logran hacerle cuatro daños, ¿correcto? Le quedan dos puntos de vida. Y se pone un poco más difícil acá. Estos también bajaron y tronaron en Liman Ross. Ya por lo que estoy viendo. Y se murieron dos mentas. Y se murieron dos. Primera vez que veo efectivas las mentas. No es la estrategia si nos comandan. Aquellas avanzaron. Y de refuerzos entran los Blom Fanks. Que ya están colocándose ahí atrás. Nada más entró a dos, ¿verdad? La otra escuadra salta. Sorry, Gasca. Lo que pasa es que casi nunca dos. Muy bien. Un buen turno para ambos lados. Vamos a hacer conteo de puntos. Somos talibanes. En el asalto. Sí, se muere un Dreadnought. Y se muere un Paladín. Y quedan atorados, ¿verdad? Los Dreadnoughts. Ese fue lo mental. De pronto. Por control de esta zona tienen ya dos puntos de victoria. Y nosotros allá dos puntos de victoria. Vamos a ver a la red en medio a ver quién tiene más puntos. Marcador hasta ahorita. Nos van ganando ellos porque tienen más unidades de infantería en el centro. Entonces, ellos tienen ahorita cinco puntos de victoria. ¿Siete? Cinco. Cinco más dos. Cinco más dos. Siete puntos de victoria. Y nosotros tenemos tres puntos de victoria. Tenemos por el Blom. Sí. ¿Ya nos apuntaron? Perfecto. ¿Qué hay de las armas? Ok. De este lado. Esta escuadra se repriega acá. ¿Qué arma está ahí? Este dispara su Blast de este lado y alcanza a hacerle una herida. El resto de las escuadras corren y se movilizan hacia el frente. Control de Objetivos Centrales. Que es puritario. Este de acá dispara su Air Shaker Cannon contra los dos. Y a las de atrás logra destruir una. Y causar cuatro bajas. Seis bajas, ¿verdad? Seis bajas. Y la de adelante queda inmovilizada. Ya no se puede mover. Tiene que desemarcar. Tiene que desemarcar. Este de acá sufre dos daños. También ya nada más pega ahorita con snapshots. Y pierde uno de sus Laskanos a consecuencia de uno de estos Fighters. El otro dispara contra el otro. También lo deja disparando snapshots. Y con dos daños. Los morteros disparan acá. Y matan a tres de los paladines. Los Laskanos dispararon contra ese. Fallaron. Hicieron daños. De este lado ya estamos libres. Viejo. ¿Tú qué hiciste? Creo que nada más maté a un mono ahí. Y acá posee un tropas en el centro. ¿Cuánto le da? ¿Te da cuatro o no? Esa propiedad. Cada mono es una tropa. Yo ya tengo acá dos, tres en el centro. A los lobos. Y si tú tienes dos más. Desde aquí. Ya somos cinco. Cuando menos ya, ya le ganamos por una. Sí, pero los lobos en este sobrevive. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Estos avanzaron. Estos ya descargaron. Estos me han disparado. Una vez aprovechando. ¿Este disparó acá? Cuatro. ¿Y qué más? No hizo daño, me imagino. Nada. ¿Otro? Sí. No hizo nada. Oh. Este está bien. Ah, debías ver porque calculaste un cover. ¿Tiene dos de ocho? Efectivamente. Este sale corriendo. ¿Cuántas distancias? Estos acá dejaron nada más uno. ¿Paso moral? No. Ese falló. ¿Cuánto tiró? ¿Ese qué? Sí. Tiene que ser por debajo de la mitad de sus tropas, ¿no? Sí. Estos están bien allá. Y ya. Estos ya se movieron. Estos ya dispararon, ¿verdad? Dispararon. Dispararon todo ya. Ya, ya. Todo dispararon. ¿A qué dispararon para la grabación? Estos dispararon aquí y mataron a uno. Ok. Los cañones, los de estos fallaron todos los disparos, se les desviaron los cañones. Los de estos. Este, las tropas aquí dispararon contra ellos y mataron creo que a dos. A uno. A uno. Y estos aquí, le dio dos órdenes, segunda línea, tercera línea y. Dispararon toda la grabación contra este. Nomás quedó uno. El Ben Blade disparó hacia allá, mató a unos Longfangs. Mató a unos Longfangs de aquí y disparó con el Demolisher a allá. El Demolisher Cannon pega acá y hace nada más una herida. Este disparó el cañón aquí y lo pasó. Ah, sí, sí. Pasó el save. Ok. Dos misiles al tanque. No, pero a mí disparó con el... Las Cannons y... Hizo un Glance de aquí. Ah, estos falta un daño. Sí, sí. Hizo un Glance. Falta poner una calaverita. Y ya perdieron dos misiles ustedes. Sí, gastaron dos misiles. Les quedan dos más. Y ya. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla? ¡Bárbaros, bárbaros! Vamos a ver con ustedes a ver si logran defender la línea. ¿Y qué pasó aquí en el asalto? Aquí en el asalto no pasó nada, ¿verdad? Se quedaron operados. El marcador ahorita sigue igual. Vamos a hacer conteo hasta el final del turno del imperio. Los que desembarcaron de aquí corren. Ah, no. Los que desembarcaron de aquí... Sí, corren. Se mueven todos por la flanco. Mientras estos avanzan. Y disparan contra la escuadra que estaba aquí. Contra esta escuadra. Esta se alcanza a salvar. Pero esta escuadra es completamente eliminada. Este ahorita entra en asalto. Vamos a ver qué pasa. Este dispara y destruye aquí el Basilisk. Esta escuadra sufre algunas bajas a causa también de los disparos de este. Todo lo demás hasta el momento no sufrió graves daños. Esta escuadra fue atacada por este Land Raider. No pasó nada. Y también disparo con snapshots a este que alcanzó a pegar, pero no a herir. Ambos vendetas disparan a este. Nada más le alcanzan a hacer un glancing. Afortunadamente, para mí, aquella escuadra avanza. Ese y este. Y los disparan hacia acá. Afortunadamente no causan daños. Pasamos los saves con 5s de cobertura. Pero ahorita se consolidan 3 píladas. Toda esta escuadra avanza saliendo de la Quimera. Tomando control de esta zona central. Apoyados por los Storm Lords. Estos siguen atorados en asalto. Todos, todos ahí están atorados en asalto frenando. Y también los Lobos están frenando a los Playfairings. Los Lobos avanzaron 2 y están también metiéndose a la zona central. Ese perdió el arma, pero no le impide moverse. Va avanzando. Entonces va primero este, ¿no? Y este. Esos muchachos. No, el que no tiene el martillo va primero. El que no tiene, tiene 4 ataques más uno. Estas dos. Aquella de allá terminó destruyendo el Land Raider. Digo, el Lemon Ross. Y el otro disparó acá y causó algunas bajas. Estos probaron su suerte disparando sus ventas acá. Y no causaron ningún daño. El panorama global. Si sacas 6 es Rending, ¿eh? Este lado. No, por eso. Los Father Woff tienen... Este no ha sufrido daños. Aquellos avanzaron. Esos acaban de llegar. En refuerzos. Y aquellos también avanzaron al centro. ¿Dispararon? Si sacas un 6, ¿verdad? Ah, excelente. Así me gusta. Ya no es Lobos. Y fallas. Pero, ¿cuánto tienes el... Y estos también se encherraron y dispararon y hicieron esto, ¿verdad? Y destruyeron el... Destruyeron el Azcán. Ok. Muy bien. Ya nada más nos falta resolver el asalto y vamos a cerrar para hacer conteo de puntaje. Vamos 7 a... 4. Ahorita ustedes tienen uno más por destruir un tanque pesado. Serían 8. ¿Cuál tanque? Este era pesado. Sí. El Valdor. Sí. Entonces, este... Ahorita ustedes tienen 8, 4. Más aparte tienen 2 puntos allá. 10. 8, 10. Más 5. Por el área central ustedes tienen más tropas. Serían 15. Entonces, a cómo va la cosa vamos 15, 6. ¿Cómo ven? No, pues ya. ¿Concedemos o...? Sí. Sí, ya. Ya. Hay que ganen. Pues así es todo. Está muy perro alcanzarlos. Entonces, creo que el imperio logra mantener la línea. Además, este... La puchunguita dijo que iban a ganar. ¿Es cierto? Sí, es que está muy cañón, ¿eh? Está muy, muy, muy cañón darle la vuelta. Ahí dice el Peter Pan, mi puchunguita dice, yo gano. Está eso. Yo no sé ni cómo yo le provoca. Ok. Pues esto, estuvo bien. All right. Qué maravilloso. Ahí están los chicos del imperio. Les falta Peter ahí. Ok. Pues bien jugado, señores. Victoria para los chicos. Un juego muy intenso para despedir el códex de Imperial Guard. Cada ronda fue cronometrada con 30 minutos por turno de jugador. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos vemos en el siguiente reporte de batalla. Bueno, nos vemos en el siguiente reporte de batalla.